...que estaría salpicando al Vaticano, un sacerdote encargado de los exorcismos, dice que un adolescente que habría sido secuestrada para ser usada en fiestas sexuales en la Santa Sede. Pigma Tarazona está siguiendo esta denuncia que se conoce hoy y nos cuenta más en el siguiente informe. La Santa Sede está conmocionada con las explosivas declaraciones de este sacerdote, el padre Gabriel Amor, el jefe de exorcismos del Vaticano que fue nombrado por el Papa Juan Pablo II y desde entonces sustenta ese cargo. El padre Amor aseguró que esta adolescente, Emanuela Orlandi, hija de un empleado de la Santa Sede y que desapareció misteriosamente en 1983, fue secuestrada por policías del Vaticano para realizar fiestas sexuales. Este fue un crimen con motivo sexual. Se organizaron fiestas y policías del Vaticano reclutaban a las niñas. Según el sacerdote, las fiestas involucraban también a diplomáticos acreditados en el Vaticano. El escándalo se destapó con la reapertura esta semana de esta tumba en Roma, donde fueron desenterrados los restos de un mafioso italiano que se cree formaba parte de la red que conseguía a las menores para las fiestas sexuales en la Santa Sede. La policía italiana buscaba los restos del adolescente y se cree que el mafioso tuvo que ver con su desaparición y que los restos de ambos fueron depositados en la misma tumba. El Vaticano se opuso durante varios años a la reapertura de la tumba. Finalmente, el fiscal del caso logró que esta semana se realizara la exhumación que fue presenciada por decenas de personas, entre ellas un primo de la desaparecida, Emanuela Orlandi. Todos estos años, sin ninguna explicación, es absurdo. Hemos estado esperando durante muchos años por una respuesta. Según el jefe de exorcismo del Vaticano, Emanuela terminó siendo víctima de la red mafiosa que organizaba las fiestas sexuales en la Santa Sede. Bueno, y la policía italiana confirmó hoy que al exhumar el cadáver del mafioso italiano se encontraron también los restos de otra persona y se está a la espera de los resultados de los análisis de DNA para determinar si pertenecen o no a los del adolescente desaparecida. El Vaticano, por su parte, ha dicho que está colaborando con la investigación, esto en respuesta a quienes los acusan de encubrir la misteriosa desaparición de Emanuela Orlandi.